Rick Martel de París, Francia, la leyenda de los hermanos Martel, ex campeón mundial de la AWA. Arriba del ring como un felino se lanza, una elegancia, buen físico, un tremendo luchador estará el viernes 19 en Ponce como parte de la eliminatoria en el torneo por el campeonato universal contra Bruiser Brody. Vamos a disfrutar de este especial del francés Ricky Martel. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!